de la mañana. Gracias, Katherine, qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta y regresamos con los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada de miércoles, temperatura máxima alcanzando los veintidós grados centígrados, muy baja la probabilidad de lluvia, un cielo completamente despejado, es lo que va a estar predominando, la humedad en el ambiente de sesenta y nueve por ciento, ya en el transcurso de la noche, un ligero descenso en la temperatura a las veintidós horas, marcando dieciséis grados centígrados, con humedad relativa de setenta y nueve por ciento. Para el día de mañana jueves, amaneciendo con temperatura de catorce a quince grados centígrados, ambiente fresco, pero agradable, ya por la tarde la máxima estaría alcanzando veintidós grados hercios, con un cielo parcialmente nublado, así mismo para el día viernes, arrancamos el fin de semana con temperatura mínima de quince grados centígrados, una máxima de veintiocho, así continuará para el día sábado, máxima alcanzando los treinta y dos grados centígrados, ambiente caluroso en el transcurso de la tarde con mínimas de quince a dieciséis grados centígrados, ya para el día domingo se despeja totalmente el cielo, la temperatura por la tarde alcanzando los treinta y cinco grados centígrados, con sensación térmica hasta de treinta y siete grados, así que hidrátese bastante bien, las mínimas entre los diecisiete a los dieciocho grados centígrados, y ya para la próxima semana también le adelanto que estará predominando un cielo completamente despejado, baja la probabilidad de lluvia, la temperatura máxima, superando los treinta grados centígrados, con mínimas de trece a catorce grados celsius, le comento temperaturas y condiciones para la república mexicana, la máxima para Tijuana, alcanzando los veinticinco grados centígrados, con un cielo medio nublado, una mínima de doce grados celsius, en Chihuahua veinticinco con ocho grados, Mazatlán, alcanzando temperatura máxima de veinticuatro grados centígrados, un cielo completamente despejado en Guadalajara, también para Celaya, con máximas de veintinueve a treinta grados centígrados, allá para Acapulco, superando los treinta grados, con un cielo completamente nublado, y así va a continuar para todo el sur y para el sureste de la república mexicana, esto a consecuencia de un canal de baja presión, pero hasta el momento no hay pronóstico de lluvia, solamente un cielo nublado, con máximas de veintiséis a treinta grados, mínima diecisiete a diecinueve grados centígrados, ya para Reynosa, un cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima alcanzando veintitrés grados, con mínima de diez, allá para Torreón, veintisiete con trece grados, y ya por último le informo que para el territorio tejano, las temperaturas por la tarde estarían alcanzando los veintitrés grados centígrados, con mínimas que van de los ocho a los diez grados celsius. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente miércoles.